Adelante, COIN ha informado de la reciente aprobación por parte del Gobierno Central del Ingreso Mínimo Vital, una medida que consideran de justicia social. El Ingreso Mínimo Vital surge como medio de garantizar que nadie se quede atrás y para que las personas más vulnerables obtengan un escudo social que las proteja frente a esta crisis. Una crisis que entendemos que es estructural, no podemos hablar solo de la crisis del coronavirus, sino de crisis de sistema. Lamentablemente, la situación de la COVID-19 ha agravado aún más las consecuencias de nuestro sistema económico, pero la realidad es que la clase trabajadora ha visto disminuir sus ingresos desde hace ya bastante tiempo. La formación ha expuesto algunos datos para probar la necesidad de esta medida, aduciendo que España es uno de los países de Europa con mayor población en riesgo de pobreza, con un 21%, y donde las ayudas económicas, como la renta mínima, solo llegan a un 6% por las desigualdades entre comunidades autónomas. Según Adelante, COIN, en Andalucía solo cubren a un 2% de la población, que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, y COIN se sitúa entre los municipios con menos renta por habitante del país. Queda reflejada, por tanto, la urgente necesidad de esta medida, un derecho social que establece una red de seguridad para todas las personas del país y que por fin sitúa a España en un referente en materia de justicia social. Este ingreso mensual será de 462 euros más 139 por persona adicional, hasta un máximo de 1.015 euros. Para incentivar la búsqueda de empleo, será compatible con las primeras retribuciones salariales. El plazo para su solicitud abre el 15 de junio en la web de la Seguridad Social y tendrá tres meses de retroactividad desde el 1 de junio. Esta es una prestación que nace para quedarse. El ingreso mínimo vital tendrá una duración indefinida. Como ya comentamos anteriormente, las consecuencias tan negativas que padece la población hoy día no es consecuencia únicamente de los efectos de la pandemia, sino que lo es del actual sistema económico. La apuesta de la colección de gobierno es clara, por tanto, en favor de las personas humildes, de los más vulnerables y, en general, de las que sufren en mayor medida las consecuencias de esta crisis. Gracias. Gracias.